Tierra Tierra Agua Aire Fuego Y éter Esto es una revolución La revolución elemental Comando el Padre Tierra 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 Terre Tierra 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 Entendimento Tierra válidos. Mira, esta cámara tienes que verla aquí, aquí. Y esa de allá la tienes que ver allá. Exacto. ¿Puedo darte un poco de mi vino? Por favor. Pero acércate para que te pueda dar vino, por favor. Miren amigos queridos, pues desde la revolución elemental con Ángel Panther estamos brindando con el vino, el vino, el vino de qué? Del Veneto, Italia. El vino de Veneto de Italia, muy bien pues. Tengo que mostrar mis documentos. No. A menor de edad para tomar alcohol, no. No, no, salud. Salud mis amores, vamos a darle salud a esta cámara. Con todo el amor del universo, desde Suiza con amor. Ángel Panther y Rodrigo Botelmayr. Ay, qué barbaridad. No saben, es una entrevista que de verdad hace mucho tiempo queríamos hacer. Entonces, salud mis amores, salud mis amores. Rodrigo Botelmayr es un músico brasileño, al cual conozco desde hace muchos años. ¿Verdad? De toda la vida nos conocemos. Mira, este es, acércate para acá, no tengas miedo, acércate más un poquito más. No, acércate más, no tenga miedo, es brasileño. Bueno, su esposa es muy amiga mía, también hace mucho tiempo que la conozco, hace tiempo que no la veo, pero, Sabina, un saludcita y espero que pronto nos podamos ver para, para, para celebrar la vida juntas, ¿no? Junto con Rodrigo. Pero bueno, por ahora, la pasión mexicana y la pasión brasileña. Brasileña, exactamente. Ahora, necesito que me expliques un poquito, ¿quién es Rodrigo Botelmayr? ¿Quién es? Pero dale allá, las cámaras que son los que nos están viendo. Allá y de repente acá puedes ver a los dos lados. Cuando quieras me puedes ver a los. ¿Quién es Rodrigo Botelmayr? Bueno, soy un músico brasileño de la ciudad de Campinas, que una hora y media de São Paulo, y tengo suelo de origen italiana, como este vino aquí del Veneto. Por eso creo que. Mi cuerpo corre un vino italiano. Huele, 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 igual de bueno que este vino italiano. Pero, oye, pero la cepa brasileña es la más especial. Tengo que decirte la cepa brasileña es muy, muy especial. Y es eso, entonces, soy una, el hijo más chiquito de una familia de seis hermanos, hermanos y hermanas, y prácticamente todos tocaban un instrumento, hacía un ambiente muy musical, entonces empecé a tocar ya con los doce, trece años así un poco de flauta, de flauta dulce, de síndrome así de recorder o de blockflip en alemán. ¿Cuántos instrumentos tocas? Oficialmente, oficialmente yo digo que soy saxofonista y flautista, son los dos instrumentos principales, como lo que me escuchaste ahí tocando, por ejemplo, en el concierto. Pero, obviamente, así que, cuando, sabes, te vives de música, hace música hace tantos años, dediqué también mi tiempo y mi vida también a otros instrumentos, por ejemplo, me gusta mucho tocar la guitarra. Mis hermanos, por ejemplo, mi hermano Ricardo, cada vez que llegaba de la escuela, me mostraba, las posiciones, las cosas que había aprendido, así. Y teníamos siempre un piano en la casa, entonces yo escuchaba, yo miraba a mis hermanos tocando y me mostrando, como decía así, entonces estaba siempre... ¿Qué número de la familia eres tú como hermano? Soy el número seis. Oh, o sea, es una familia de muchos hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Son cuatro hombres y dos mujeres. Y tú eres el más pequeño. El Benjamín se dice en México. Benjamín. 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 Ah, sí. No, no, Sabine, no sé. Porque es Benjamín, es Benjamín. 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 Oh. Si no fuera porque conozco a tu esposa. No, tranquilo, es solo una entrevista. Hay una calle en la ciudad. No, fuera porque te conozco a tu esposa. No, te puse un plomo. Amor, estamos filmando. Ok. 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 No, jugando. Ok. Hay una guía, una... ¿Jugarlo? ¿Qué? Este no es un juego. Hay una calle en la ciudad que se llama Benjamín Constant. Yo decía siempre, veía a mí constantemente. Mmm. Constant. Este muchacho sí que me salió coqueto, eh. Me gusta mucho hacer juego de palabras. Eso sí sé. Cuéntanos un poco, en tu página, en tu plataforma de YouTube, por cierto, ahí tienes una serie de videos muy interesantes, muy bonitos, de música, de jazz. ¿Tú tocas jazz? ¿Tú tocas jazz? No solo jazz, pero yo soy músico brasileño que estudió el jazz, ¿no? Y el jazz no solo es una música muy rica, muy hermosa, pero me gusta mucho y tal, pero cuando estudias el jazz, prácticamente estás apto a tocar cualquier tipo de música. Ah, interesante. Entonces, yo estudié el jazz, toco el jazz, escucho el jazz, me gusta el jazz, pero como soy brasileño y como teníamos una música muy fuerte en Brasil, una cultura musical muy fuerte, entonces yo concentro mi música, mi composición, mi obra toda con la música brasileña. Y eso llamamos también, claro que la música puede ser cantada también, pero llamamos de Brazilian Jazz. Brazilian Jazz, ok, ok. Pero hoy, por ejemplo, como dijiste, desde que empezó esta pandemia, más o menos en abril de 2020, empecé a hacer videos. Ok. Y fue muy agradable, hoy aquí estamos mirando una secuencia de mi canal, en YouTube. Rodrigo Botter Mayer. Mayo, mayo. Rodrigo Botter Mayo, vamos a escribirlo así como lo están leyendo ahorita en la cintilla de este video. Y eso, Botter con dos tés, ¿no? Lo están leyendo, no te preocupes. Sí, bueno, es de mayo, con la gente que juega en la cintilla de mayo, son la cintilla y mayonesa. Mantequilla y mayonesa. Ok. Pero esta es tu plataforma de YouTube, ahí es donde tú tienes tu música, tus producciones, tus videos. Sí, obviamente yo tengo también mi homepage, ¿no? Que es Bottermayo.ch. Como lo están leyendo. Sí. Y ahí, por ejemplo, ahí obviamente son los videos un poco más antiguos, más serios, los videos de concert, de promoción, todos los proyectos musicales, todo. Y para contrataciones también. Para contrataciones también, pero obviamente es muy loco eso porque estoy tan contenta de hacer estos videos. Sí. Que mañana, por ejemplo, voy a postar mi video número 47. No, salud por ese video 47. Salud. Salud. Por ese video 47. Sabe que tuve 47 novias también en mi vida. Te voy a conmemorar mañana también. No creo. Tú no, tú no. No, yo soy casi tu hermana, por favor. Bueno, no, no soy tu hermana. 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 Soy peligrosa porque no soy tu hermana. No, no soy tu hermana. Lo sigo. Para ti eres como una hermana para mí. Casi. El casi es peligroso, no. No, no soy tu hermana. No, no soy tu hermana. No, ahora, salud por ese. Por el 47 videos. Vamos, mañana voy a postar el video, pienso que el 47, o sea, hace 47 semanas que a cada sábado o domingo pongo un video nuevo. Muy bien. Entonces fue una forma de, porque con la pandemia se pararon los conciertos, pararon las cosas, el curso, el workshop y todo. Empecé a hacer esas cosas y me gustó mucho, aprendí mucho a grabar una cosa que yo no me gustaba. Entonces aprendí a grabar, a mixar, a remasterizar, a hacer las producciones de videos, así. Sí, sí. Y a cada video que hago fue un desafío para aprender, apareció una cosa nueva. Oh, ahora tengo tres ventanas, ahora tengo cuatro, wow, ahora tengo cinco. Sí, ya me di cuenta que juegas con muchas ventanas, ¿verdad? Hasta nueve ventanas has subido de esos, pero es fantástico. Sí, sí, sí. Imagínense, bueno, los invito a ver esos videos fantásticos en YouTube, en Rodrigo Bottermayer, en YouTube. Tiene a veces un acompañamiento que a mí me parece genial, no lo había visto en ningún otro video, veanlo porque es fantástico. Él solo canta y todos los instrumentos los toca a él. Es una idea que a mí, desde mi humilde punto de vista, como no lo había visto con ningún otro artista, eres el original creador de este concepto. Muchas gracias. Entonces, está tocando y cantando al mismo tiempo, siendo él el único artista dentro de su propio, pues, orquesta. Y grabo eso al mismo tiempo. Y lo grabo al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo que estoy cantando, estoy tocando el saxofonso, en la percusión, hago un montón de cosas al mismo tiempo. Sí, yo sé que eres muy talentoso, este muchacho brasileño es muy talentoso, pero vamos a un corte y regresamos. Empezamos en esta revolución elemental con Ángel Pante, Rodrigo Bottermayer. Corte. Corte. Pues, mis amores, seguimos en esta etapa de la nueva situación que estamos viviendo a nivel planetario. Vamos a brindar por la vida con Rodrigo Bottermayer. Mayo. Rodrigo Bottermayer. Me llamo Mayo, pero estoy aquí todos los meses para ti. Sí, corazón. Rodrigo Bottermayer, desde Suiza con Amor y desde Brasil, en Suiza y desde Suiza con Amor. Bueno, salud mis amores. Continuamos la entrevista con Rodrigo Bottermayer. Bueno, cuéntame un poquito. Entonces, ¿tú empezaste a tocar música? ¿Desde qué edad empezaste? ¿Dónde estudiaste y cómo fue tu desarrollo profesional? Porque tú has tocado no solamente en Brasil, en Italia, llegaste a Italia primero y después llegaste a Suiza. ¿Cómo fue que llegaste a Suiza? No creo. Yo creo que de Brasil llegaste en avión y del avión te viniste a Italia y de Italia te viniste a Suiza. Es así. Cuéntate. ¿Cuándo empezaste? ¿Qué año empezaste? Sí, yo tenía ya doce o trece años y gané una flauta así de bambú de mi hermana, Silvana me regaló y empecé a tocar y blá 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 blá, pero ahí ella me dijo no, tú tienes que tocar un instrumento un poco mejor. Me dio una flauta que en inglés se llama recorder o se puede llamar en portugués llamando flauta dulce. Sí. Ahí con esta flauta ya entrei en el grupo de mi hermano Ricardo, un grupo, no sé, rock progressivo se llamaba el grupo Superfície. ¡Oh, saludos, saludos a todos! Entonces yo tenía ahí trece años y ya tocaba en los clubes, en la noche, en mi ciudad, tocaba en los palcos, en los festivales y todo. Ok. Y ahí me gustaba mucho este grupo, así como en la búsqueda de mi hermano. Ahí un flautista me escuchó y dijo, oh tienes mucho talento así, pero con esta flauta no voy a llegar a ninguna parte, hay que tocar en la flauta transversal, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí, bueno, vamos a buscar la flauta transversal. Fui hablar con la flautista de la orquestra y blá blá blá, y me fui al conservatorio, compré el instrumento y empecé a estudiar en el conservatorio musical Carlos Gómez. Y tuve suerte de aprender con uno de los alumnos de Campinas. Ah, de Campinas. De Campinas. Ok. En una ciudad con dos millones de habitantes. Ok. Y tuve suerte de ser alumno de uno de los mejores flautistas brasileños. él tenía 74 años ya. Yo tenía 14 y él 74. ¿Cómo se llama? Juan Díaz Carrasqueira. Maestro Carrasqueira. Sí, sí. Y él ya no vive. Ya no vive. Pero él tiene dos hijos. Salud. Maestro Carrasqueira. Sí, él tiene dos hijos músicos. Su hijo es flautista, Toninho Carrasqueira. Era uno de los mejores flautistas brasileños también. Ok. La otra hija escravista, San María José. Pero no voy a salir del tema. Estudié algunos años con él. Pero después de dos años. Bueno, ya tocaba clásico. Yo quería ser un flautista clásico. Erudito. Hacer conciertos. O sea, tú querías clásica. Música clásica. Tiene clásicos. Sonar con orquestra. Sí, verdad. Ahí entré en el conservatorio. Y conocí a este amigo. Que miramos muchos vídeos con él. Fernando Correa. Sí, sí, sí. Saludos Fernando Correa. Yo lo conocí en el conservatorio. Y él me dijo. Sí. Tocas a la chica de Ipanema. Ah, sí. A mí me fascina, eh. La chica de Ipanema. Ya me llamó para tocar Bossa Nova. Me encanta el Bossa Nova. Ahí empezamos a tocar música popular. Claro. Ahí ya salí, ya del camino, eh. Y siempre... Sí, tú siendo tan culto. Sí. Siempre, siempre conmigo. Me sacaste del buen camino. No, te llevé para el buen camino. Ya me llevaste para el camino del jazz. Eso quería, eso quería un poquito cambiar un poquito sobre lo que estábamos conversando. ¿Qué piensas tú? Porque yo creo que a veces ustedes, los maestros, los músicos de trayectoria que han trabajado, digamos, con música clásica, con música de jazz, maestro, digamos, de muy buen nivel. Porque tú le das clases también, ¿no? Tú das... ¿Dónde te pueden, como maestro, como profesor, dónde pueden tomar tus workshops? Bueno, yo vivo en la ciudad de Zurich. De Zurich, sí. De Zurich, sí. Y ahí en el barrio 6, cerca ahí de Riegelijk. Y tengo mi estudio, donde doy clases, siempre hay clases particulares, lunes o los miércoles. Entonces, doy clases principalmente de saxofón, flauta, doy clases de guitarra popular, doy clases de piano y a veces clases de canto también. No, pues música y canto. Perfecto. Sí, un poco de todo son esos instrumentos. Pero te pueden contratar a través de... A través de... Bueno, a través, no sé si podemos dejar... Tu teléfono. Tenemos mi teléfono. Ok. El teléfono. El celular, después escribimos. ¿Lo está escrito también? Sí. O mejor por e-mail. Por e-mail sería la mejor cosa. rodrigo.botermayo.ch Ok. Ya está escrito, lo están viendo y este es el e-mail del maestro Botermayo, donde por favor pueden contratarlo para tomar sus workshops y sus clases. Sí. Independiente de las clases, yo doy también workshops, hace más de 15 años que hago eso. Siempre el primer sábado del mes, entre las 10 y la 1 de la tarde, 10 de la mañana y la 1 de la tarde, dura 3 horas. El primer sábado del mes es un workshop de música brasileña. O con batucada y toda la vista de la... Sí, la gente viene... Brincadera que le dieron ustedes, ¿no? Sí. La gente viene y doy la partitura, los arreglos, la composición y todo y nos divertimos. Solo buena gente entra ahí. No solo buena gente, no, solo como música, como... Gente sensible, creativa, que quiera hacer buena música aquí. Es muy maravilloso. En el tercer sábado del mes doy un curso o un workshop de jazz, pop y funk. Ok, jazz, funk y funk. Todos ustedes, toda la gente que quiera estudiar jazz, punk, punk y funk, de buen nivel, vénganse con el maestro Botermayo. Rodrigo Botermayo, pero vamos a seguir en la entrevista. Siguen lo que estaba diciendo, entonces... De Brasil te fuiste, vámonos un poco más rápido. Está muy maravilloso. Con 14 años ya empecé a tocar flauta. Transversal. Sí, eso fue lo que ya nos ha comentado. No, perdón. Ahí con 16 años, un tipo del conservatorio, Gil, mi amigo Gil. Llegó, hey, mira, esto es un saxofón, quería probar. Ah, tu amigo Gil fue el que te trajo el saxofón. No, Gilberto Gil, no, otro Gil. Gil Schenellaton, un amigo del conservatorio. Y fue la primera vez que soplé un saxofón, así, wow. Y yo pensé, wow, me gusta eso. Sí. Quiero tocar saxofón. Un bueno saxofón. O sea, con 16 años empecé a tocar saxofón. Es uno de los instrumentos que más me gustan. Es sexual. Ay, no sé si sea sexual, me parece que es sensual. Pero a mí el saxofón me encanta porque es fantástico aquello, ¿no? Es que tocar el saxofón yo creo que es especial. A mí me hubiera gustado, pero prefiero escucharlo que tocarlo. Me gusta disfrutar la música del saxofón, pero yo creo que para mí es el instrumento más sexual, sensual, sensual y más bello que hay. El violín, el saxofón y la guitarra clásica. Yo iba a decir sensual y salud sexual porque tomamos el vinito. Sí, sí. Conocer el mundo. Conocer el mundo y todo. Ok. Y me fui con mi hermano Rogerio, que es un contrabajista. Ah, todo viene de cepa musical. Ok. Con mi hermano me fui a Austria. Ok. En Austria. En Austria. Me quedé dos años en Austria, en la ciudad de Graz. Oh. Porque yo pensé que ahí era todo gratis, ¿no? Entonces era todo gratis, pero vamos a Graz. Todos gratis. Gratis. O sea, pensaba que era gratis. No era gratis, ¿no? No era gratis. Me quedé dos años. Sin vergüenza. Y después salí de Graz. Ok. Ya había estado algunas veces en Italia. Ok. Y ahí me fui a Roma, a vivir en Roma. Oh, viviste en Roma y ahí estuviste trabajando también. Sabes que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sí, Roma es el amor. Bueno, hay caminos que llevan a otros lugares. Horteado. Pero ahí es el que llevo a Roma. Bueno, todos los caminos te llevan a donde te quieres que te lleven. Corazón. 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 Y ahí en Roma, entré en un nightclub, en un concierto de jazz. Ok. Y conocí a... Al maestro que te... No, ¿qué maestro? Mi esposa. Ah, Sabine. 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 Sabine, un beso, corazón. Mándale un beso, mándale un beso. Y ahora métale por allá. Aquí también. A las dos cámaras. Otra Sabine. Ah, no. Otra cámara. La misma cámara, por favor. Me confunden. Pero es que... Yo no sé si miro aquí, miro ahí. Tú mira aquí y allá nos están viendo igual. Ahí me quedé un año en Roma. Ahí la conociste Sabine. Tocaron con todos los raves, ¿verdad? Y ella dijo, este brasileño me gusta, me lo llevo para Suiza. Sí. Pero antes, yo le dije, yo tengo planes de ir en Estados Unidos, porque había... Ok, sí. Como se dice en español, ganado, ganado. Sí. Sí, sí, sí. Una borsa de estudio. Ok. Para estudiar en Boston, en la Berkeley House of News. Entonces me fui con ella. Y te pustes ver ahí. Para Boston, en Estados Unidos. Ok. Y nos quedamos dos años ahí. Y después de eso, después de dos años, ella tuve que volver. Ok. Volver en Suiza para seguir sus estudios de arquitectura. Y una semana después, empecé a tener una especie de tendinitis, tendinitis en los brazos. Ok. Me paré, me paré de tocar, paré. Los brazos, yo no tenía fuerza. Me quedé así. Porque Sabine se había ido de tu vida. Ahí salió la calle así, ahí así. Y la gente pensaba que era... ¿En serio? No, no, tan triste. Y él es buen actor. Vamos a hacer algún programa que de verdad, para actuar. Porque es buen actor, muy buen actor realmente. Vamos a hacer otro corte, amigos queridos. Y después vamos a terminar la tercera parte de este programa. De la revolución elemental con Ángel Panter y Rodrigo Gotermayo. Desde Suiza con amor. Vamos a la tercera parte. Bueno, mis amores, para terminar esta entrevista con Rodrigo Gotermayo. Y bueno, pues, me gustaría que me cuentes, Rodrigo, cuando llegaste a Suiza. ¿Cuáles son los cinco animales que más te gustan? Elefante, 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 elefante. Elefante, elefante, elefante. Elefante, 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 solo elefante. No, me gustan mucho los elefantes, no sé por qué. No sé, ya me dijo, el elefante, 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 y te gustan los elefantes. Bueno. Cuando llegaste a Suiza, ¿llegaste en qué año a Suiza? Llegué en diciembre de 91. ¿Ciembro de 91? Llegué de los Estados Unidos directamente a Zurich. Ok. Y después, ¿cuántos CDs? Porque sé que tienes varios CDs ya producidos aquí en Suiza. ¿Has producido aquí en Suiza? ¿Todos? Sí. Pienso que prácticamente diez CDs fueron producidos en Suiza. Ok. Bueno, todos en realidad. Solo uno fue grabado en Dario de Janeiro. Ah, fantástico. Yo me fui a vivir en Brasil por nueve meses. Nueve meses. Nueve meses. Sí. Yo estaba grabado. Ok. Y entonces... No, no, no. Es triste. Entonces, por coincidencia, fueron nueve meses. Ok. Y me fui a Rio de Janeiro. Y el Rio de Janeiro es una ciudad típica para el choro. Es un tipo de música. Chorar, en portugués, es llorar. Ah, ok, ok, ok. Es un tipo de música que empezó ya en otro siglo. Sí, sí. Y probablemente ustedes conocen Chico Chico. Oh, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Sí, claro. Sí. Pero cuando llegué a Suiza, yo ya tenía esa experiencia musical, ya tenía un grupo en Sao Paulo, ya tenía este grupo en Boston, ya tenía este grupo en Áustria, ya dije en Italia. Entonces llegué a Súria y pensé, bueno, voy a buscar los músicos, los mejores músicos para este tipo de música. Tuve suerte de encontrar músicos fantásticos. Y creé mi grupo principal que es Jazz Via Brasil Group. Oh, Jazz Via Brasil Group. Eso, Jazz Via Brasil Group. Hasta hoy, hasta hoy está. Hasta hoy trabajo con este nombre, con este grupo. A veces cambió uno o otro. Principalmente... Tenganlo presente. Jazz Via Brasil Group. Y eso. Escúchalo también en todas las plataformas de música, Spotify. Sí. ¿Qué más? Todas. 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 También YouTube. Se puede poner YouTube y poner mi nombre. Bota el Mayo. Entonces con este grupo llegué en Suiza y grabé, no sé si perdí la cuenta, pero grabé el CD B-Bop Brasileiro. Ok. Grabé después el CD A Camino de Casa. Ok. Grabé después el CD Amores Eternos. ¿Cómo nuestro amor? Eterno, ¿no? Eterno. Eterno. Oh, sí. Nuestro amor. Eterno. Bueno, nuestra amistad es eterna. Eso sí. No, el CD Amistad Eterna. Amistad Eterna. Amistad Eterna. No, amor eterno. Será el título del próximo CD Amistad Eterna. Amistad Eterna. Eso es muy bonito. Amores Eternos. Ok. Y después hice otro CD que después cuento. Hice un CD también Reencuentro, Reencontro de los Ventos. Reencontro de los Ventos. Sí, sí, sí. Y grabé prácticamente el tenúrfano CD se llama Europa, que es un juego de palabras otra vez. Ok. ¿Quién soy yo? Yo Rodrigo Pazzo. Ro-eu-ro-pa. Ah, Europa de Europa. Ah, te encanta jugar con las palabras. Yo sé que te encanta jugar con las palabras. Yo sé que te encanta jugar con las palabras. Finalmente, en 2018 hice un concierto con la Orquestra Joven de Cuerdas. Ok. Que está en la ciudad de Ville, en la región de St. Gallen. La orquestra de Jovencito se llama Il Mosaico. Hicimos un concierto muy lindo hace diez años y después repetimos el mismo concierto, fue grabado y salió maravilloso. Que bonito. Y por eso recién salió este CD que se llama Solidón a dos. Soledad entre dos. Soledad entre dos. Soledad entre dos. Soledad entre dos. Más o menos, así como estamos. Pero no estamos aqui. A él no sonora. Condución, técnico ali. ¿Cuántas personas están trabajando aquí? Son quince. Cuántos días, ¿no? No puedes, no puedes. Estamos empezando. Entonces, otra cosa. Y también tenemos musicales. Yo hice también un CD de Estre Jazz. Moderno, así con órgano, con DJ, Scratch, esas cosas así. Ah, interesante. En Rio de Janeiro hice ese CD de Choro. Y eso dos CDs también cantando. Sí, me gusta. El primero se llama Palabras de Amor. Sí, sí. Y el último se llama Infancia. Oh, ok. Que es el tema que retrata mi infancia, ¿no? ¿Dónde pueden comprar tus CDs? Mis CDs? Bueno, pueden entrar en contacto conmigo. E-mail rodrigo at botermayo.ch. Ok. Mándame un e-mail, el CD. Y él te vende sus CDs directamente. Y me mando por el correo, bla, bla, bla. Y después arreglamos las cosas, ¿no? Y pagas directamente por Paypal. Es muy bueno pagar por Paypal. En Paypal no tengo, pero lo arreglamos de una forma. En Paypal es muy bueno. O Twin también es bueno. Y otra cosa que decir no se trata de CDs porque yo tengo muchos proyectos. Tengo prácticamente diez proyectos musicales. Pero para los proyectos no siempre tengo un CD para los proyectos. Ok. Y les voy a explicar. Cuando llegué a Zurique, hice Jazz en Brasil. Ahí me llamaron la primera vez para tocar un evento. Un casamiento, una fiesta, una roda, algo así. Y obviamente ya no quería tocar mi música. Porque mi música es un poco más, complexa, un poco más así. Y no quiero tocar mi música de fondo así. Y pensé, bueno me gusta mucho tocar la Bossa Nova. Oh, es fundamental. Me encanta la Bossa Nova. Me encanta la Bossa Nova. Que se llama Return of the Bossa Nova. Return of the Bossa Nova. Y después me llamaron, uh, toca choro. Quiero que toques choro en mi club. Ahí hice un grupo que se llama Return of the Bossa Nova. Ahí empecé a escribir para cuerdas. Cuartete de cuerdas. Entonces el proyecto String Quartet. ¿Sabes? Entonces estoy siempre buscando cosas. En portugués decimos dando tiros en todas las direcciones. ¿Eres un tirador? Sí, sí. Con mucha, mucha, mucha carga. Sí, un tirador musical. Claro. Claro. Ah, eso es lo que he tratado. ¿De qué estamos hablando? No, lo que quiero decir es que la música es muy amplia. Sí. Y me gusta, me gusta poner las cosas en el lugar, ¿sabes? Si me llamo para tocar choro, no voy a tocar Bossa, o no voy a tocar forró, ¿sabes? No, no, no. Tú tienes un catálogo muy grande de choro, bossa Nova, música de jazz, brasilero, y música clásica también, por lo que estaba viendo, ¿no? Algunos... Sí, un poco. Siempre hay unas cosas que tienes que indicar. Pero, ahora sí que al cliente lo que pida, si te contratan en algún evento, para algún evento de todo tipo, no solamente privado, sino eventos también a nivel masivo, como ahora el festival de jazz de Basel, que está él presentándose, hoy se presentó, y es por eso que lo estoy entrevistando, porque lo pesqué aquí en la ciudad de Basel, en el concierto de jazz que tienes, van a estar todo el mes, ¿no? Hasta finales de... Sí, hay otros conciertos. Una cosa que ni todos saben, por ejemplo, antes de tocar el saxofón, en la flauta, por ejemplo, yo ya tocaba la guitarra. Entonces, yo no soy, así, un exímio guitarrista, un solista, un improvisador, ¿no? Pero me acompaño. O sea, a veces me llaman para una cosa muy pequeña, una algo así, muy así, y me gusta mucho tocar la guitarra y cantar. Ah, sí. Entonces, es una cosa pequeña, así, ¿verdad? Entonces, voy como cantante y guitarrista, y yo amo esto. Y a veces me da un poco de miedo, o me impresiona un poco. Yo pasé años escondiendo eso, no, 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 no toco nadie. Pero... ¿Por qué? Es una tontería. Pero me gusta, a veces me gusta más tocar la guitarra y cantar, y en algunas situaciones hay que tocar el saxofón, que es algo un poco diferente, diverso, ¿verdad? Sí, bueno, el saxofón es... Y muchas veces, ahora voy a citar a mis hijos, entonces empecé a tocar con mis hijos, entonces hice un montón de conciertos, si en privados o en clubes, así, muchas veces con Luis. Luis en la trompeta y ahora está tocando el cajón, muy bien. Oh, fantástico. Hace dos semanas tocamos en un castillo. Oh, qué bonito. Castillo. Qué lindo tocar con tus hijos. Luis tocó la trompeta, tocó el cajón, tocó el piano fuerte y la guitarra. O sea, tocamos el instrumento todo el tiempo. Qué orgulloso debes estar. Sí, estoy muy contento. Y fuera de eso, hizo también muchos eventos junto con Lino. Ahí Lino ya es diferente, Lino concentra su trabajo, su música, el acordeón. Sí, fantástico. Y la combinación, la combinación guitarra, voz y acordeón es maravillosa, ¿no? Gracias. Y hay algunos videos, muchos videos de nosotros tocando juntos, tanto en mi página o en mi canal de YouTube. Rodrigo Botermayo en YouTube. Es una cosa, digamos, una cosa que más me gustaría, después que la gente mire esa entrevista, sabe que la gente va a ver, wow, voy a entrar a la página de Rodrigo, me deje escuchar o mirar algunos videos. Y lo tienes estructurado, tu página, tu plataforma de YouTube, lo tienes con los videos, con tus hijos, con tus grupos de todo el mundo y del tipo de música, ¿lo tienes estructurado así? En la página, sí. Ok. Y la página fue hecha por mi hijo Luis. Oh, bien. Y ahí hay un... Y al vino también. Hay una cosa, un capítulo, no sé cómo se dice, una cosa que se llama, que se llama Project. Sección de proyectos. Ahí entras, está cada proyecto y hay una sección de videos que están dividido por proyecto. Fantástico. Pues, ¿quieres decir otra cosa a tu público, por favor, para despedirnos de nuestra plataforma de la reproducción alimentaria con aquel pante? Y también, solo dejar un gran abrazo a todos mis amigos en el mundo, principalmente en Brasil, obviamente. Salud. Y ellos van a reír y escucharme hablar en español. No, bueno, y puedes decirlo en portugués porque lo podemos traducir. Salud. ¿Quieres hablar en portugués con usted? Sí. ¿Estás brincando? Oh, la brincadeira me fascina. Me gusta. Me gusta. Es muy gustosa la brincadeira. Me fascina. Me gusta. Es muy gustosa la brincadeira. Salud. Salud a todos. Amor, salud y prosperidad. Y esperemos que esta nueva etapa de la pandemia ya, una nueva etapa y ahora vas a tener que empezar una nueva etapa de tu proyecto en YouTube. Porque ahora, ¿cómo se llamó esta etapa de YouTube? Ah, Corona Música. Como Rodrigo en la música. Empezó así, Corona Música y después mi hermano me dijo, no, no está bien. Eso, con respeto, ¿no? A la gente que sufrió la pandemia. Para un poco para que la gente sea actual. Sí, yo cambié ahora con Rot La Música. Con Rot La Música. Soy inspirado en la pandemia del Corona, sí. Porque si la pandemia, yo no estaría haciendo eso, ¿no? Pero le alegraste la vida a mucha gente de la pandemia. Es verdad. Que ya se acabó la pandemia. Con el favor de Dios, se acabó. Vamos a proclamarlo, vamos a decretarlo. Salud, amor y respeto. Yo sé que voy a decir con mucho la frase. Exactamente eso. La cosa que más me gusta es el feedback. Es saber que la gente está mirando, pone un like, hace la asignatura de mi canal. Ah, sí, por favor. Y si te gustó mucho, manda ahí, déjalo en un comentario. Sí. Y quería agradecer a todos los amigos que me soportan, ¿no? Que le apoyen, claro. Que le apoyen, ¿no? 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 Sí, en español también. Muchas gracias, mis amores. Salud, amor y prosperidad. Desde Suiza, con amor, con Ángel Pantel y Rottermayer. Mayo. Rodrigo Rottermayer. Salud. Taludou. Muy bien. Mal, Mal, Mal. Taludou muy bien. Alfa Playa